Vea, si hay variantes sería uno, porque eso es lo que venimos haciendo hace meses, en todos los partidos de Pogueo. Desde que tenemos a Brandon y Ordean, así venimos moviendo el equipo. Recuerde que ellos llegaron hasta la final de alto rendimiento y son los últimos que se han incorporado. Pero hemos trabajado muchísimo una forma de pararnos en la cancha para Nicaragua, otra para Honduras. Entonces, anoche pensaremos lo que hemos visto, quién anduvo bien, a quién le falta un poco más y tomamos decisiones. ¿Será un planteamiento más defensivo mañana? Es que ni el de ayer fue ofensivo ni el de mañana va a ser defensivo. Hay dos fases en el juego. Hay una en donde estamos en posesión de balón y otra que no. Cuando estamos defendiendo hay un montón de cosas que hacer. Y cuando estamos atacando lo mismo también. Pero se tomaron riesgos y de ahí también algunas opciones que llegaron de Nicaragua. Esos no se pueden tomar mañana. Bueno, dejemos eso para mañana. Tiene razón en algunas cosas.